¿Listos? ¿Listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Ya estamos corriendo todos? ¡Va! ¡Venga! Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy muy canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero ya yo te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Y vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Y vámonos A alejarnos del mundo Donde no haya justicias Ni leyes Ni nada No más nuestro amor No más nuestro amor No más nuestro amor Y que te quiero juzgue Que te quiero juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Y que te quiero juzgue No más nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Dice la gente